bien y bien y bien mis pequeños brujos bienvenidos una vez más a magic block de acá hoy acabo ya con el mes de agosto por lo menos a lo que explorador se refiere hemos dedicado un mes de agosto fundamentalmente al formato explorer que es el formato nuevo de magic arena y que promete ser el gran futuro de magic arena una vez que tengamos pioneer completo ya en este en este dispositivo esta plataforma quería decir y ya a partir de mañana seguramente nos centraremos totalmente en dominaria unida la próxima colección que saldrá oficialmente creo que es el 1 o 2 de septiembre en el que sea jueves el jueves 1 o 2 de septiembre no sé qué días y nos centraremos también en estándar no de qué mazos vamos a jugar año que viene cómo podemos jugarlos y las cartas que van a salir por supuesto mis análisis de la nueva colección estarán en breve en cuanto esté la colección completa que eso es creo que ya este mismo viernes así que bueno vamos a jugar hoy un mazo explorador que no es subido aquí al canal sigue subido un mazo de humanos pero subir la versión verde blanca ayer precisamente jugamos contra esta versión que incorpora también el color negro para poder abusar de general kudro de drániz o kurdo como lo llamamos aquí y subestimado tenaz que son dos humanos que realmente funcionan muy bien este es más bien una criatura que te puede dar un poco de vidilla si la partida es larga y es una criatura bastante buena que potencia tu mazo y además es muy bueno contra cementerio teniendo en cuenta que casi todos los mazos son de cementerio bueno como siempre debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podéis exportar a magic arena probarlo jugarlo etcétera etcétera poco hay que destacar de este mazo es un mazo muy muy sota caballo rey muy sencillo siempre es lo mismo no es un mazo de humanos algunos hay humanos mejores humanos peores bueno como todo y unos destacan más que otros no quería hacer un detect completo del mazo porque es que ya digo subí un mazo de humanos hace muy poquito lleva todas las mismas cartas a destacar compañía reunida que es la mayor ventaja de cartas es posible en un mazo de criaturas digamos luego tenemos también a destacar tres copias de zalia para fastidiar un poco los mazos de hechizos y por supuesto teniente de zalia que es una de las cartas que más pegada va a aportar a este mazo no me gusta mucho también la inclusión de una carta tan buena como es experta en rescates una carta que realmente en este mazo encaja perfectamente porque te van a matar tus bichos y con esto vas a poder reanimarlos y de bueno sí pero no pueden atacar ni bloquear bueno pero si reanimas una carta tan buena como la teniente o talia o príncipe encantador o aspirante dominar que a criaturas que hacen cosas cuando entran en juego o en ciertos momentos del turno entonces dices pues es muy útil esta carta en este mazo por tres un tres dos vínculo vital que es bueno contra algunos mazos no me gusta también mucho llevar tres copias de línea porque hace que el mazo también tenga más pegada y tenga una criatura muy contundente no a largo plazo y luego los primeros turnos pues son un poquito más sosegados inspector azraben para ventaja de cartas iniciado optimista es demasiado bueno rompe artefactos rompe encantamientos crece y en este mazo va a crecer siempre y guarda espaldas intrépida que bueno es un león de la sabana que en algunas ocasiones nos va a proteger a alguna criatura a esto le sumamos la ventaja de cartas del ir de la herida licántropa que esta carta uff doble verde un poco complicada bueno veremos si no se nos complica demasiado así que venga vamos a vamos a probarla vamos a jugarla y bueno es uno de mis mazos favoritos realmente porque yo creo que cualquier mazo de criaturas que lleve cuatro copias de compañera unida tiene ahí una gran bafa no sea los humanos son buenos de por sí pero con compañera unida son mucho mejores y bueno cualquier mazo de criaturas es mucho mejor con esa compañera unida así que el splash verde lo justifica lo justifica bien vamos a ver qué mano tenemos inicial bueno es una mano que nos podemos quedar salimos nosotros así que bueno yo creo que es un comienzo bastante decente creo que me voy a guardar la guarda espaldas intrépida para proteger a teniente de zalia más adelante no así que voy a salir de inspector a fraven y de segundo turno vamos a meter 30 de zalia a ver qué ocurre no con la intención de proteger esta teniente de zalia con guardaespaldas intrépida al siguiente turno si robásemos tercera tierra podríamos hacer subestimado tenaz más guardaespaldas intrépida parece que no es el caso pero bueno no pasa nada vamos a nombrar aquí humano y vamos a jugar como decía la gente de zalia el rival ha jugado una isla qué significa isla no lo sé posiblemente un mazo de control isla vas isla llanura vas vale no está nada mal no está nada vamos a proteger ya la teniente de italia aunque posiblemente no vaya a ser muy relevante vamos a jugar también otro inicio optimista y llenando demasiado la mesa de criaturas sobre todo teniendo en cuenta pero teniendo en cuenta que no teníamos tierras suficientes para acabar jugando os comento los mis pensamientos en estos momentos vale a ver si el juego me deja ver en la mesa para comentaros es un mazo azul blanco probablemente de control supongo que no tenía una ira de dios en mano para matar todas nuestras criaturas y por eso ha decidido rendirse un poco prematuramente seguramente estaba en una situación delicada me sobreexcendido es decir he metido muchas criaturas en mesa de modo que una ira de dios me crujiría lo que pasa es que bueno con la guarda espaldas podría proteger la teniente de zalia que posiblemente iba a ser pues 4 4 5 5 6 6 no sé cuando ocurriese pero el problema es que estoy atascado en dos tierras y la compañía reunida no iba a llegar lo que no iba a hacer seguramente es jugar más criaturas posiblemente no posiblemente robaría carta en busca de esa tierra tercera y posiblemente cuarta tierra para jugar la compañía reunida antes posible y con estos ataques como digo aquí ya pegábamos de 5 se quedaba en 13 siguiente turno si conseguíamos atacar con las cuatro criaturas esta iba esta perdón esta iba a crecer así que el ataque sería más fuerte y lo mismo sería suficiente para ver cómo va la partida bueno en cualquier caso el rival se ha rendido quizás muy rápido pero nuestra salida ha sido muy buena creo que también se ha precipitado vuelvo a repetir estábamos atascados de maná no íbamos a poder jugar la compañía reunida que es posiblemente la carta más importante del mazo aunque no sea un humano te pone dos humanos en mesa así que eso suele ser bastante relevante bueno te ponen dos manos en mesa a que os ha pasado alguna vez que tenéis compañía reunida y salen cero criaturas me ha pasado muy a menudo de hecho muchas veces me ha pasado bueno venga vamos a por la segunda partida y a ver si nos toca a un rival que interactúe un poquito más o al menos que no se rinda en el segundo turno este mazo hasta qué punto lo recomiendo yo lo recomiendo bastante o sea creo que como os comentaba en su día cuando jugamos humanos es un tier 1 yo diría humanos porque es muy disruptivo se puede construir de múltiples maneras blanco verde blanco negro verde que es la versión que estamos jugando y la versión up fan y hay muchos muchos humanos que te pueden aportar de diferentes maneras volvemos a salir esto no pasa todos los días aquí en el canal así que bueno la mano no está mal podemos hacer o bien talia de segundo turno depende de lo que juegue el rival si juego una isla seguro que voy a hacer talia porque significaría que su mazo es de control y talia le iba a estropear bastante la jugada maná negro confiscar pensamientos bueno tenemos tres criaturas de coste 2 y la compañía reunida para el cuarto turno así que ese confiscar pensamientos no va a ser demasiado dañino por cierto no tenemos maná negro eso sí que es cierto vale nos ha quitado obviamente el mazo es más blanco que otra cosa así que no voy a arriesgarme a hacer líder de la fe de cantro para decir tener doble verde y luego no poder jugar por ejemplo a deline vale vamos a salir con el teniente de talia y a ver qué pasa espero no haber cometido un fallo al haber jugado esto como maná blanco he dudado me paro un segundo a pensar digo líder de la jericántropa doble verde es que es uno de los problemas de este mazo la líder de la jericántropa es el doble verde lo veo muy complicado el segundo confiscar pensamientos obviamente con la mano que tenemos uff ahora nos tiene que ir a la compañía reunida efectivamente vale buenas noticias que queréis subestimado que queremos subestimado tenaz o líder de la jericántropa uff uff problemas de tierras estamos teniendo eh voy a elegir líder de la jericántropa porque con un poquito de suerte el siguiente turno robamos carta si no nos la mata o bien robamos negro para jugar esto o bien robamos cualquier criatura que podamos jugar de modo que crecería vale perfecto crecería la teniente de talia pues mira hemos robado el mana que necesitábamos así que pedimos para humano jugamos subestimado tenaz con lo cual crece talia pegamos de 6 y robamos carta otra opción habría sido pagar 4 para que la líder de la jericántropa creciese uff pues hemos robado otra tierra malas noticias ah por cierto me acabo de dar cuenta el rival está en 4 de vida porque nos ha tirado 3 confiscar pensamientos estaba yo pensando que ha pasado aquí he dicho o sea mi cabeza ha dicho vale ataco le quedarán 13 vidas no no claro claro le quedan 4 porque ya habíamos atacado previamente de 2 y el rival había tirado 3 o sea 3 copias de confiscar pensamientos vale por cierto el rival estaba jugando un mazo de control una grixis de control como puedes ver aquí azul rojo negro lo que pasa es que su primer hechizo bueno su primer hechizo su primer hechizo han sido 3 confiscar pensamientos luego ha continuado con una fábula del rompe espejos que es una de las mejores cartas de magia ahora mismo y como podéis ver tenía nicole bolas seguramente llevase varios tipos de nicole bolas ya sea el plinx walker la criatura etc etc bueno pues una segunda no tercera segunda o tercera partida segunda partida no es que han ocurrido tan rápido las dos que segunda partida bueno segunda partida más o menos lo mismo segundo mazo de control que no encuentra una forma de frenar nuestra salida inicial bueno este si la he encontrado pero no ha sido suficiente triple confiscar pensamientos pero bueno hemos tenido suerte con las tierras hemos tenido suerte con las tierras porque teníamos una mano inicial complicada yo tomo una decisión polémica que en los comentarios debajo del vídeo lo vais a poner que habríais hecho habríais jugado ese doble mana verde para hacer líder de segundo turno yo tampoco sabía que iba a tener otro confiscar pensamientos para quitarme a Adeline es que Adeline era una baza muy buena y volvemos a salir porque hoy estoy rotísimo no sé qué me pasa hoy que estoy rotísimo este es un problema el líder como veis es una carta que yo no sé si encaja en este mazo por eso solamente llevamos dos copias bueno la mano obviamente es para quedársela y mi duda es si jugar esta tierra o jugar esta otra porque si ahora por ejemplo robase dos tierras seguidas este ganjo me vendría súper bien como anticriaturas posiblemente las dos vidas sean irrelevantes voy a hacer aquí un poquito de jugada arriesgada y voy a salir de Inspector a Thraven seguida a la Aspirante a Luminarca de segundo turno vale mana verde bestia enamoradiza posiblemente sea un mazo de fight rigging de esos de lucha ¿cómo se llama? amañar el combate se llama el fight rigging a ver otra posibilidad yo creo que aquí el mana verde es obligatorio otra posibilidad es hacer Teniente de Thalia este turno y luego ya Aspirante a Luminarca a los siguientes turnos vamos a apostar por esa opción va a ser una situación similar ¿no? al fin y al cabo pones un contador más uno más uno de hecho creo que es mejor opción ahora que lo pienso si no había pensado bien en los turnos sucesivos pero si sumas todos los contadores que vas a poner es mejor opción ¿qué hacemos con el trono de Eiganjo? la jugamos vamos a hacer que esto sea más grande que un 5-5 creo que voy a jugar el trono de Eiganjo porque no mata nada básicamente porque sus criaturas van a aguantar 5 o 6 van a aguantar más de lo que nosotros vamos a poder sobrepasar ¿no? así que lo que vamos a hacer es vale nos ha hecho un bloqueado con el token 1-1 hacer que esto sea 5-5-6-6-7-7 y que el rival no pueda matarlo triple bosque vale entonces no es un mazo de amañar el combate parece ¡buah! digo ¡buah! porque se nos va un poco de las manos la burrada de criatura que vamos a tener aquí en mesa va a ser muy difícil que el rival mate esto siendo ya 7-7 porque puede que el rival tenga algún hechizo de luchar o algo por el estilo que su criatura luche contra la mía dopando a la suya podría llegar a ocurrir esperemos que no vale un Ronas no es un grandísimo problema bueno es un problemilla porque es indestructible ¿vale? o sea que sí, sí que es un problema y de hecho puede hacer doble block y matarnos a la teniente de Italia así que realmente son noticias malas son malas noticias robar cartas en busca de cátaro brutal para cargarnos el Ronas no sería ninguna mala opción por cierto le quedan solamente 9 vidas le quedan solamente 9 vidas por lo que quizás la mejor opción sea un poco un ataque medio suicida ¿vale? vamos a intentar sobrepasarlo no sé por qué bueno sí juego el subestima o tenaz para que esto tuviese un contador más vale tiene toque mortal el Ronas tiene toque mortal no me acordé del toque mortal tiene toque mortal así que ahí la he liado la he liado bastante vale el mazo del rival es una mono verde esto no puede necesita fuerza 4 o más y tiene una criatura con fuerza 4 o más uff vamos a robar a ver si encontramos cátaro brutal quizás la hemos liado con ese ataque bueno quizás no la he liado seguro 100% y ahora no podemos jugar a la líder de la jerua alecántropa voy a volver a robar ahora nuestra fase principal vale y el kurdo nos puede valer nos puede valer el ataque de antes fue malísimo simplemente no tendría que haber atacado me tendría que haber quedado esperando ¿no? no me acuerdo del toque mortal de Ronas el indómito el kurdo puede estar bastante bien aunque el problema es si juega muchas criaturas no vamos a poder sobrepasarlo por los lados madre mía cuántos bichos vale afortunadamente no ataca lo cual está bastante bien yo creo que al final también con el kurdo lo que puede llegar a ocurrir es que podemos sacrificar criaturas para destruir sus criaturas cosa que no haremos ahora mismo vamos a poner todos los contadores a la líder de la jerua alecántropa porque puede ganar rollar y algo es algo y lo del real kurdo ya veremos que hay que sacrificar muchas criaturas para matar solo una suya de ellos no solo una de nuestro rival madre mía como la lia en ese ataque simplemente no tendríamos que haber ataque y tendríamos que haber acumulado muchas criaturas en mesa y habría llegado un momento como este en el cual podría llegar a haber ocurrido que utilicemos más criaturas que el rival uff hemos robado demasiadas tierras evidentemente y mi duda es si atacar con el líder de la jerua alecántropa aunque solo sea para robar carta y que pase algo de daño porque le podemos dar a rollar tenemos 6 atacantes y el rival tiene 6 bloqueadores así que mala señal vamos a poner contadores aquí claro eso también es cierto también el rival puede hacer doble block al líder de la jerua alecántropa y nos quedaríamos más o menos igual así que bueno no es que tiene que hacer doble block obligatoriamente con lo cual sería por delante una única criatura vale vamos a esperar un turno más vamos a esperar un turno más porque con el más convirtiéndolo en 5-3 con los 4 contadores siguiente turno va a ser todavía más grande vale esto tiene protección contra negro ¿verdad? antimaleficio contra negro para ser más correcto madre mía pero esto no me lo esperaba tantísimas tantísimas criaturas por parte del rival vale dependemos el rival no va a atacar yo creo vale dependemos de robarnos una compañera unida muy buena que nos pueda valer ojo a deline que también es bastante buena como decía antes este líder de la jorica antropa la parte buena es que eventualmente puede acabar llevándose por delante un par de criaturas del rival ¿no? de hecho podemos sacrificar dos criaturas que podrían ser esta y esta para matar alguno de los bloqueadores vamos a esperar un turno más no tenemos prisa todavía podemos esperar un turno más madre mía el rival el rival no deja de robar criaturas criatura por favor no me lo puedo creer otra tierra 12 14 o sea 12 podríamos pegar 14 con esto con lo cual se vería por delante tres criaturas robaríamos una carta tenemos un 8-5 por aquí al final nos acaba sobrepasando era nosotros que tiene muchas más criaturas creo que el ataque es que estamos en una situación en la cual es casi obligatorio vamos a atacar básicamente porque necesitamos madre mía otra tierra no puede ser robar carta y ahora como digo con el kurdo podemos sacrificar el humano 2-2 por ejemplo y el subestimado tinaz y rejugarlo más adelante y robar cartas con él vale el bloqueo del ronas era claro era evidente luego también un rol de la espesura antigua vamos a perder el líder pero va a ser por una buena causa va a ser para obtener ventaja de cartas es decir más tierras si acabamos ganando esta partida va a ser súper épico tenemos opciones la cuestión es que dejemos de robar tierras fijaos que tenemos 4 y 4-8 tierras vale que queremos cargarnos pues mira nos cargamos estas 3 4 y 3-7 y 3-10 me vale el troll al final se muere y pone otro pero bueno nos sirve 4 y 3-7 y 3-10 me vale es un rico 3x1 y no bloquea al token 2-2 si le damos si le damos 2 más de ataque no vamos a conseguir arrollar espérate espérate que lo pienso y si matásemos 2 de los bloqueadores hemos ganado vale hacemos que pegue 14 y arrolle 13 pensé que iba a pegar 14 vale entonces podemos con el general kurdo activar la habilidad ah vale vale 5 y 3-8 y 3-11 le pasan 2 vale creo que el haber pagado no no merece mucho la pena 5 y 4-9 o sea 5 y 3-8 y 3-11 es lo que aguanta le pasarían 2 y 2-4 y se quedaría a 1 el rival lo voy a hacer igualmente ya que ya lo he hecho sacrificando subestimado tenaz e inspector a Thraven y no vamos a sacrificar más criaturas obviamente y lo que el problema es que me he dado cuenta después como tiene antipalificio contra negro el heraldo de Garruk no podemos usar el general kurdo para matar estos heraldos de Garruk así que bueno nos conformaremos con eso le pasan 2 de daño y 2-4 se queda a 1 de vida ha tenido una ficha de comida sube a 4 no sé por qué no bloqueó el token 2-2 tendría que haberlo bloqueado vale y finalizamos turno se queda en 4 de vida tiene ganza dorada o sea va a poder seguir poniendo fichas de comida a ver la parte positiva es que nosotros vamos a jugar el subestimado tenaz el cual podemos sacrificar automáticamente con general kurdo para robar carta y matar alguna criatura suya ups nos mata a Adeline y creo que es un buen momento para aprovechar y matar nosotros algo suyo tiene muchas criaturas que pegan 5 por tanto el Ronas va a seguir vivo de momento le voy a matar un campeón de la hoja de acero sacrificando a Adeline y token porque no podemos bloquearlo con las criaturas pequeñas aunque bueno como están dopadas con el general kurdo en principio si podemos nos mata no nos mata porque podemos bloquear claro por tanto ese es el motivo por el cual él no ataca con todo porque a la vuelta podríamos matar nosotros a él que tenemos también el subestimado tenaz vale llegó llegó la compañía reunida nos permite esto jugar mana negro mana negro humanos con ese mana sí correcto pues subestimado tenaz por aquí por aquí para robar básicamente carta podemos exiliar una carta de su cementerio da igual con el kurdo siempre que entra una mano en juego y el problema es que tenemos solamente 5 de mana no puedo hacer 4 y 2 6 así que una lástima lo digo por sacrificar con el general kurdo el subestimado tenaz no vamos a atacar con el subestimado tenaz lógicamente vamos a hacer crecer las aspirantes a luminarca 4 4 podríamos haberlas dejado en 5 5 vale lo que el rival nos espera es que vamos a robar una carta ahora con el subestimado y luego viene una compañía reunida que ya era ahora que saliese al final vamos a ganar esta partida él ya no tiene ventaja de cartas y nosotros sí o que esto da más 2 más 0 y arrollar ahora que me doy cuenta pagando 3 más 2 más 0 y arrollar y tenemos 12 vidas vale confiemos en que salga una muy buena compañía reunida porque creo que la vamos a necesitar esa muy buena compañía reunida el rival tiene ya muchas fichas de comida es decir lo bueno es que solo tiene 4 manás solo ha robado criaturas tiene bueno 4 bosques ha robado un bosque quinto bosque que ha sacrificado para el troll vamos a ver si ataca con todo de momento sigue sin atreverse a atacar con todo yo creo que es un ataque que en ningún caso voy a querer bloquear así que lo voy a dejar entrar que no tenga la información de que tenemos la compañía reunida ¿no? vale pega 6 bien y le queda el maná justo para ganar 3 vidas extras vale compañía reunida y aquí se viene la victoria esperemos vale no está nada mal teniente de talia más príncipe encantador le exiliamos una criatura del cementerio una carta del cementerio bueno 2 y la cuestión con el príncipe encantador si hacemos príncipe de encantador sobre teniente de talia este teniente de talia no volvería hasta el final del siguiente turno cosa que nos interesa demasiado entonces le quedan 4 vidas tenemos 5 atacantes y él tiene 3 y 3 6 bloqueadores voy a optar por la opción de sacar a la zalia porque siempre que entra nos pone contadores más uno más uno y vamos a abusar de ello y pensar que como tenemos tantísimo mana con general kudro vamos a poder sacrificar nuestras criaturas para matar las suyas cuidadito con el más 2 más 0 del ronas y el arroyar tendríamos quizás que haber adivinado para qué para buscar un un catarro brutal y poder exiliar este ronas que es el gran problema de esta partida tiene 7 potenciales bloqueadores podemos matar una o dos criaturas y el problema como digo es el más 2 más 0 y el arroyar que tiene ahí voy a jugar zalia líder de la jerogicántropa y vamos a usar la misma estrategia de antes y no vamos a jugar el subestima que tiene hace este turno por las dos vidas que va a estar la cosa muy tensa creo que el plan óptimo sería con el kurdo matarle la criatura a la que le dé más 2 más 0 y arroyar también el dañar primero de aquí es bastante interesante de hecho es tan interesante que lo vamos a hacer de esa manera obviamente no podemos atacar damos turno vuelve la talia no me acordaba ya ya se me había olvidado la teniente de talia con lo cual ganamos un montón más de contadores más 1 más 1 por tanto habría estado mejor viendo la situación de la mesa habría estado mejor poner un contador más aquí o dos quizás vale tiene muchas fichas de comida lo cual son hasta 9 vidas que puede llegar a ganar pero lo que pasa es que no tiene mana para hacer todo lo que él quiere me sorprendería muchísimo que se volviese loco y atacarse ese ataque es muy malo tenemos un bicho con dañar primero en mesa vale creo que hemos ganado la partida al final por mucho arrollar que le dé al tener dañar primero se ha equivocado vale antes nos equivocamos nosotros con nuestro ataque que fue bastante nefasto y era el rival se ha equivocado con ese ataque de la bestia que busca trae todo el más 2 más 0 lo que quieras que no sirve de nada menos mal que el rival ha decidido jugar mal en una sola ocasión y otro alaldo de Garruk por fin por fin de hecho podemos de hecho deberíamos no sé si cargarnos el Ronas no si tiene muchas criaturas de fuerza 4 o más así que el Ronas va a quedar vivo yo creo aunque bueno es que es mejor cargarse el Ronas que cualquier otra cosa ¿verdad? vamos a cargarnos el Ronas que es la cosa más molesta que tiene obviamente y me sobran 7 de mana que quiero usar en hinchar el líder de la joricántropa y victoria bueno buena partida realmente una partida que se ha extendido más de lo que yo hubiera deseado lógicamente le damos ahora a arrollar pegaría de 9 tendría que hacer doble bloque aquí por tanto no podría llegar a bloquear el resto de criaturas no tiene mana para activar las fichas de comida la cliente de Talia muere ahí en ese bloqueo Kurdo muere ahí en ese bloqueo este muere en este bloqueo todo muere a arrollar y le pasan de hecho muchos más daños le pasan un montón de daños al final bueno pues nada buena partida guau vaya partida más tensa mala jugada la mía se me olvidó el toque mortal del Ronas que el Ronas es el que nos ha puesto todo el rato súper complicada la partida hemos robado millones de tierras fijaos que el rival se ha quedado con 5 tierras justas para jugar todas sus criaturas y nosotros hemos robado tierras 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 y al final una compañía de unidad que sí que nos ayudó bastante así que nada un mazo como veis muy bueno hemos ganado control hemos ganado agro mazo muy competente muy estable ya digo tier 1 en cualquiera de sus versiones muy versátil podéis modificar mucho el número de criaturas que llevan y nada más que decir que espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau